Fue la fecha límite de cambios en el Béisbol de Grandes Ligas y aquí les traemos unos cuantos. Los Marlins adquirieron al jardinero dominicano de los D-Bucks de Arizona Starling Marte. Miami enviará a Arizona al zurdo Khaled Smith, al derecho panameño Humberto Mejía y a un jugador a ser definido. Marte batea 311, 384 y 443 con dos cuadrangulares, 14 empujadas y cinco bases robadas en 33 partidos por los D-Bucks de Arizona. Equipo que lo adquirió de los Piratas de Pittsburgh durante el invierno. Otro de los cambios que involucra a dominicanos es el caso del infielder Jonathan Villar, que ha sido enviado a los Azulejos de Toronto por los Marlins, a cambio de Griffin Conine, hijo del ex-extelar de los peces Jeff Conine, confirmó esa fuente a MLB.com. Villar fue uno de los varios veteranos establecidos adquiridos por Miami durante el invierno, con un salario de 8.2 millones de dólares para esta campaña. El quisqueyano será gente libre en el 2021-2022. Villar con línea de 261, 328 y 406, en un total de 30 partidos con dos cuadrangulares, nueve empujadas y nueve bases robadas. En tanto que los Azulejos de Toronto adquirieron este lunes al zurdo Robbie Ray y dinero en efectivos de los D-Bucks de Arizona. Este fue el segundo movimiento que el club canadiense realizó para reforzar su rotación. Los padres de San Diego, el equipo con más movimientos en esta fecha límite de cambios, obtuvieron al pitcher abridor Mike Clevinger como parte de un canje con los indios de Cleveland, reforzando su rotación con otra audaz adquisición al filo de la fecha límite de cambios. Aparte de Clevinger, San Diego añadió al jardinero Greg Allen y otro jugador por designar a Cleveland por un grupo de prospectos que incluye al jardinero Josh Naylor, encabezados por Fernando Tatis Jr. y Manny Machado. San Diego busca clasificarse a los playoffs desde el 2006. La adquisición de Clevinger es el quinto canje de los padres desde el sábado. En tanto que los Rangers han enviado al lanzador Mike Minor y dinero en efectivo a los atléticos de Oakland a cambio de dos jugadores a ser definidos y dinero destinado a firmas de prospectos y dinero destinado a firmas de prospectos internacionales, Minor lleva fuja de 0,5 con 5.60 de efectividad en siete aperturas y podría convertirse en agente libre. Los Phillies reforzaron su bullpen este lunes, adquirieron a Delby Fels de los cerveceros de Milwaukee. El veterano de ocho años en grandes ligas lleva marcas de 2 y 3 y efectividad de 2.77 en un total de 12 presentaciones por Milwaukee esta campaña.